Te quiero y te repetiré mil veces Que hasta el cielo se estremece Cuando te mira pasar No sabes vida cuánto yo te amo Que en mis sueños yo te llamo Me despierto y tú no estás Rubén Bordillo DJ No te digo jamás así en mi vida yo he querido Yo quiero que tú seas mi mujer Quisiera estar contigo piel a piel Otro año de éxitos con Rubén Bordillo DJ Te quiero y te repetiré mil veces Que hasta el cielo se estremece Cuando te mira pasar No sabes vida cuánto yo te amo Que en mis sueños yo te llamo Me despierto y tú no estás Te juro y te repito lo que digo Jamás así en mi vida yo he querido Yo quiero que tú seas mi mujer Quisiera estar contigo piel a piel Remastered 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 Amor PM ¿Qué te recuerda? Haber